Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Mi desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro No es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás yo solo No estarás yo solo Yo estaré Continuando el juego Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino En las cosas que vives En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No te atrevas a dudar En todas las cosas que vives Así son sin peras como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán ¡Oh, oh, oh! En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés No me llevas contigo Dentro del corazón Por el trato siempre prestejo, si no contaremos unidos, unido a los peligros del destino. Por el trato siempre prestejo, por el trato siempre prestejo, las cosas que creen en el sol del divino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.